A ver, baja, baja. ¿Qué pasa si hay? ¡Basta uno! ¡Basta uno! ¡Basta uno! Uno ahí. Si queráis, luego yo otra vez. ¡Ayúdame! ¡Vamos! ¿Dónde he dejado yo? ¡Eso! ¡Bien! ¡Venga, llérate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ escal right! ¡Vamos! ¡ MAT CUDRÍA! ¡Vamos! ¡ Oh! ¡Oh! ¡Felれ thing! ¡Kia! ¡Gracias! 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 ¡Fucho! ¿Está firmado? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Gracias! 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 ¿Yo sigo asíственно? ¡Suscríbete! 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 Si no había acabado. Natalia, ahí ya no hay nadie. ¡Venga! ¡Venga!